El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró a una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenecia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, el rey le respondió, Deje que comen primero a los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa coman las migajas que tiran los niños. Entonces, Jesús le contestó, Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor.